Voy a buscarme para no encontrar Voy a saltar al fuego y a quemar mi suerte Sin más Voy a quedarme y desaparecer Voy a olvidar que el tiempo estuvo ayer sin muerte Sin muerte Voy a cruzar la puerta sin humbrar Voy a contar de menos, voy a dar de más Voy a colmar el tiempo que perdí Como se pierde lo que nunca di sin dar Y hoy preferiría tantas cosas Para que me digas la verdad Preferiría no tenerte más Preferiría que este día Sea tan simple como ayer Preferiría no volverte a ver Te busqué en la soledad Y comprendí que no hay verdad Oculta y ajena Y mis silencios al hablar Una manera de acercarme a un cielo que Dejé volviendo en vos Y te busqué en la soledad Y comprendí que no hay verdad Oculta en mí Y ajena a lo que fuimos Y ajena a lo que fuimos